Jorge Martínez de Hoyos nació en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1920. Inició sus estudios en derecho en la UNAM, los cuales abandonó por el teatro. Debutó en el cine estadounidense con la película Las Aventuras de un Casanova de 1947, mientras que en México lo hizo con Esquina Bajan de 1948. Entre sus películas más exitosas se encuentran La Escondida junto a María Félix, Los Siete Magníficos, Las Poquianchis y La Invención de Cronos, entre otras. Mientras que en la televisión destacó en La Constitución, Gabriel y Gabriela, El Pecado de Oyuki y El Abuelo y Yo. Diagnosticado con cáncer pulmonar, falleció con 76 años el 6 de mayo de 1997, mientras se encontraba trabajando en el melodrama Pueblo Chico Infierno Grande.